Sigue siendo noticia esto, ahora que ya entendemos más, que ya José nos explicó qué significa no estar en esa lista gris y lo que significa también económicamente para el país no integrar esa lista gris, que significa que sos un país que está combatiendo o está adoptando las herramientas necesarias para impedir el lavado de activos provenientes del terrorismo, de la trata de personas, cualquier cuestión turbia, más que turbia negra. Lo tenemos en línea a Gregorio Hernández Maqueda, es legislador por la provincia de Córdoba, ya hemos hablado en otra oportunidad con él cuando fue la discusión del RIGI, también vamos a preguntar del RIGI cordobés, pero bueno, es uno de los legisladores que hoy celebró en su cuenta de X este esfuerzo que ha hecho Argentina para no estar en esa lista. Diputado Gregorio Hernández Maqueda, Daniel Quintero desde La Roja, los saluda, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal? Muy buen día, un gusto estar con ustedes. Gracias Gregorio por atendernos. Bueno, recién un economista, un magistrado en economía, nos explicaba a grandes rasgos qué significa no estar en esa lista, y yo leo acá su cuenta de X, bueno, gracias al esfuerzo del gobierno argentino, el GAFI nos excluyó del listado de países que no cooperan en la lucha contra el lavado de activos. ¿Cuán importante es para el plan del gobierno, diputado, no estar en esa lista? Bueno, para el plan del gobierno es fundamental, de hecho, en buena medida el éxito del plan económico del gobierno dependía de resultados favorables por parte del GAFI, porque imagínense ustedes que desde época del gobierno del presidente Macri, que la Argentina quiere ingresar a la OCDE, y estamos hablando de las organizaciones del mercado financiero internacional, como el Banco Mundial, como el FMI, organizaciones que nuclean a los países más desarrollados, más capitalistas, competitivos del mundo, que son como un club selecto, en el cual para ingresar hay que cumplir ciertas condiciones, y lógicamente, si la Argentina quedaba excluida de eso, con los países más subdesarrollados, más corruptos, más prevendarios, hubiera sido la caída de la expectativa, sobre todo de la llegada de inversiones de calidad. Estamos hablando, a ver, para ponerlo en ejemplos concretos, automotrices del sudeste asiático, de empresas que podrían crear cientos de miles de puestos de trabajo directo, genuino, de calidad, y que esas son oportunidades para la gente de salir de la pobreza, de dejar de depender del puntero de turno, del intendente, del gobernador, del empleo público. Entonces, la verdad es que ha sido un lugar impresionante, un trabajo del, por supuesto, del ministro Cunio Libarona, del viceministro Sebastián Amerio, y bueno, de la gestión, obviamente, del presidente Milley y del ministro de Economía, Luis Caputo. Diputado Maquera, es decir, y para que la gente entienda, para ingresar a estos organismos como el OCDE, que usted nombraba recién, quizás, obviamente, las cuestiones económicas son importantes, cumplir con las metas y demás, pero hay otros requisitos, como por ejemplo este, combatir el lavado de activos es una de las condiciones inequanón para estar en estos organismos. No, no lo digo directamente así, pero sí desde el punto de vista de que en términos del prestigio y del reconocimiento internacional ante determinadas organizaciones multilaterales, supranacionales, el mercado financiero internacional, que es la forma de la Argentina de acceder al crédito, pero además, fíjense ustedes, las multinacionales que podrían invertir en la Argentina en función de esto, necesitan tener políticas de integridad, es decir, cumplir con políticas de integridad, de ética, y un país en el cual sus cuentas, por ejemplo, pueden estar monitoreadas por el Gafi, porque pueden ser sindicadas como conductos para lavar platos, en el fondo estamos hablando de delitos económicos, bueno, se les dificulta el trabajo a las empresas, a las multinacionales, si están operando en un país cuyas cuentas, cuyos flujos de dinero están gravemente sospechadas de prestarse para la comisión de delitos, o sea, financiar el terrorismo es la más importante, pero también financiar el narcotráfico, sacar plata proveniente de la corrupción, de la venta de personas, es decir, estamos hablando de, esto es un tema muy sensible, o sea, si es un país que le abre los brazos a toda esta serie de delitos y a quienes lucran contra esta serie de delitos gravísimos, o al contrario, o si toma todas las medidas que estén a su alcance para combatir, bueno, gracias a la gestión del presidente Mirey, se está en este logro que nos pone la Argentina en una posición favorable para tener el apoyo y la adhesión de estos organismos internacionales y de las empresas privadas que se fijan muy mucho en las condiciones que estos organismos nos imponen para poder ejercer tranquilamente su actividad económica. A ver, la reforma, la rectifico, diputado, así queda mejor. No es condición sin econom, pero es algo en lo que se fijan los grandes inversionistas. Totalmente, es algo en lo que miran permanentemente, la variable con la delincuencia, el compromiso contra la delincuencia de los estados. ¿Para qué? Para no quedar comprometidos en situaciones que puedan arruinar. Imagínense ustedes que basta con quedar comprometidos con alguna situación del lavado de dinero para que un montón de inversionistas, dueños de acciones, decidan retirar su dinero y su inversión de esa empresa, y bueno, eso puede significar la quiebra de una empresa. Entonces, todo tiene que ver con todo. En el mundo económico, la variable institucional de la lucha contra la delincuencia está vinculada. Entonces, en los países desarrollados estas cuestiones no se discuten. Los países serios combaten el lavado de dinero y no son lugares en donde alegremente se instalan negocios pantalla, que lo único que sirven es para encubrir negocios que no son reales, solo sirven para encubrir el dinero ilícito que obtienen del sufrimiento de las personas. En el fondo, estamos hablando de evitar que los delincuentes, los que les generan sufrimiento de las personas, se hagan de ese dinero fácilmente y lo puedan disimular, camuflar en países con instituciones que cómplices necesiten. Bueno, de eso se trata lo que favorablemente salió para la Argentina hoy. Perfecto. Diputado, le pregunto por ustedes de Córdoba, reiteramos la audiencia de Fénix, el diputado Gregorio Hernández Maqueda es legislador en Córdoba, por la provincia de Córdoba, porque ayer leí una noticia que andaba suelta en algunos medios y la relación inmediatamente con esto de la lista gris y demás. La noticia decía, están investigando un club argentino de fútbol por posible lavado de dinero y el club es Talleres de Córdoba. Pero claro, en el medio, me acordé, que hay una lucha declarada entre el presidente de Talleres de Córdoba, FACI, y el Chiquitapia de AFA. ¿Qué tienen ahí en Córdoba? ¿Esto es real? ¿Se está investigando a Talleres de Córdoba por un posible lavado o es humo de esta lucha que tiene FACI con el Chiquit? Mira, la verdad que conozco el detalle sobre esa situación. Lo único que conozco es la resistencia, por supuesto, de este señor al cambio propuesto por el presidente para que los clubes de fútbol puedan adoptar normas societarias más favorables al comercio, a las inversiones, con lo cual estaría entrando en jaque el poder de muchos de estos personajes que obviamente inciden también indirecta o indirectamente en la política y en negocios multimillonarios. Pero la verdad, no les quiero mentir, no conozco, no tengo mayor información ni detalles fuera de lo que te ha trascendido públicamente. Desconozco cualquier iniciativa del gobierno de la provincia de Córdoba al respecto fuera de lo que ha trascendido públicamente. Pero lo pudo leer, diputado, esto, ¿no? ¿Lo vio en los medios? Sí, sí, no, lo he seguido el tema, pero digamos, no conozco más de lo que salió en los medios. Sí, por eso el puntado, porque a mí, a ver, yo soy un... A mí Chiquitápea no me parece un personaje para nada potable, más allá de que haya conseguido lo que haya conseguido. Y la relacioné a la noticia con esta batalla, porque decididamente Talleres es el único club, porque estudiante el otro día se retiró de la asamblea, es más, no fueron, se abstuvieron, pero el representante de Talleres levantó la mano y fue agucheado, se tuvo que ir. Por eso digo, quizás tiene que ver con alguna noticia humo que tiran para afectar a FASI. Si usted me dice que en Córdoba no están investigando esto, entonces empiezo a creer que puede ser eso, ¿no? No digo que no lo están investigando, lo único que digo es que yo no tengo conocimiento o información de que eso sea así. Perfecto. Diputado, le cambio de tema. La primera vez que hablamos, hablamos del tema Rigi y en principio la resistencia que tenía el gobernador Yallora, que usted a través de su cuenta apuraba esta situación de adhesión, pero cuando finalmente la adhesión llegó, usted marcó alguna diferencia y habló de un Rigi medio cordobés con algunas particularidades. ¿Cómo quedó el Rigi al final en Córdoba? Bueno, sí, finalmente anticipamos lo que, incluso con ustedes, lo que terminó ocurriendo. O sea, lo que él terminó haciendo, Yallora, es aprobar un Rigi trucho, un Rigi a la cordobesa, que contiene una cláusula buena, que es lo que nosotros impulsamos desde hace más de tres meses en nuestro proyecto de ley, que era la adhesión de Córdoba al Rigi. ¿Qué quiere decir esto? Que es agregar a los beneficios impositivos que le da el Rigi nacional, que ya es ley, por ley base del presidente Mirai, agregarle la eximisión de los impuestos provinciales como ingresos brutos ellos y la creación de nuevos impuestos sobre esos emprendimientos que se hayan sido acogidos al Rigi. Entonces, que se hayan acogido al Rigi. Entonces, eso era una parte buena del proyecto de Yallora. Ahora, la parte mala, la trampa, la truchada, es cuando él pone una delegación de facultades legislativas absolutamente inconstitucionales para que el gobernador, por sí solo, pueda darle decretos con estos beneficios impositivos a los emprendimientos que él considera. Entonces, esto se presta absolutamente para la corrupción, o sea, para hacer caja ilegal, para obtener acciones de dinero que no corresponden de parte de emprendimientos privados, porque dependiendo la cara del cliente, va a tener el beneficio impositivo o no. Entonces, por eso es que esto abre la puerta para un proceso de mega corrupción en Córdoba, que nosotros, por supuesto, rechazamos, y además anticapitalista. Esto es más propio de una economía feudal, no de una economía libre de mercado, que es la de los países prósperos. Con lo cual, ahí está escondida la trampa, nosotros lo detectamos inmediatamente, lo alertamos, y dicho y hecho, terminó siendo así. Ahora, diputado, allá en Córdoba pasa como acá que la oposición es minoría y no puede impedir estas cosas. Bueno, en realidad nosotros tendríamos que haber podido impedir esto. Lo que pasa es que el gobierno compró y muchos dirigentes se vendieron, incluso algunos que yo no hubiera imaginado, muchos legisladores que entraron por la oposición, incluso en nuestra lista. No muchas, pero concretamente dos, dos mujeres han terminado siendo totalmente funcionales. Entonces, en una legislatura que iba a estar muy ajustada, pero aquí en el fondo tenía una posición favorable a la oposición, ellos a fuerza de apriete, a fuerza de corrupción, no hemos determinado exactamente cuál es el motivo por el cual han dado vuelta estos legisladores que eran de la oposición y ahora juegan con el oficialismo. ¿Quiénes son esta diputada, diputado? ¿Quiénes son? Bueno, la primera es Karina Bruno, que es una legisladora que entró por nuestra lista, que es el PRO, y que ella, a cambio de un cargo para su líder político, que es Darío Capitani, que lo pusieron en la agencia Córdoba Turismo, a ella vota y juega sistemáticamente con el oficialismo, es como una oficialista más. Y ella entró por nuestra lista, o sea, entró en la lista de Luis Juez, entró en la lista de opositor. Con lo cual ahí tenés el primer caso de transfugismo. El otro caso es el de Graciela Bisotto, que ella era una legisladora radical, de hecho sigue siendo radical, de la Carlota, del sur de Córdoba, y en los últimos meses, primero creó un bloque propio, y bueno, era supuestamente para tener más independencia, pero ya vimos cómo en las últimas sesiones ella se encargó sistemáticamente de garantizarle la victoria al oficialismo, incluso cuando el voto de ella era clave, porque se terminaron desempatando muchas votaciones, justamente de manera desfavorable para nosotros, para la oposición, culpa de cómo ella se dio vuelta. Entonces, esos son los dos casos más resonantes, y el otro es de un liberal trucho, que es Agustín Espachesi, que le entró por la lista de la libertad de avanzar. ¿Liberal trucho? Sí, sí. Es un falso liberal porque él entró por la lista de la libertad de avanzar, a pesar de que Milley le dijo que no. Entonces él tiene el nombre de la libertad de avanzar en la legislatura, es un monobloque, pero le vota todo a Yarriora. Absolutamente todo le vota a Yarriora, incluso este rígitrucho. La primera vez que hablamos, diputado, usted lo comparó a Yarriora con Kirchner, dijo que es el Kirchner de Córdoba, ¿sostiene eso? Sí, creo que me quedé corto, creo que me corto, no. No, de ninguna manera hay que subestimar a Yarriora, porque es una persona que, bueno, tiene esa capacidad para lograr sus objetivos políticos, nunca ha sufrido ninguna derrota electoral, él siempre ha encontrado la vuelta. Entonces, bueno, pero además, el problema no es él, el problema son sus ideas. O sea, él tiene una concepción totalitaria, o sea, él quiere el Estado para él solo, no soporta ni quiere que haya nadie que le pueda cuestionar una decisión, ni el Poder Legislativo, ni el Poder Judicial. Él quiere hacer su voluntad y trata de torcer la voluntad, comprando, intimidando o anulando como pueda, a toda manifestación de disidencia, de crítica. O sea, bueno, no lo ha logrado consumar, en parte, porque nosotros le sacamos la picha a tiempo, y eso es lo más difícil de la política. ¿Cómo demostrás que vos anticipando pudiste evitar escenarios que pronosticaste y que finalmente no se cumplieron? O sea, ellos después te hacen quedar como el pastorcito mentiroso, pero en el fondo es como decía Churchill, que me pasé mi vida luchando contra cosas que finalmente no ocurrieron. Entonces, la verdad, estamos evitando que haga de Córdoba una provincia totalitaria al estilo de Ifrán o al estilo de Zamora en Santiago del Estero, pero bueno, su intención es esa. Entonces, no hay un problema personal con él, hay un problema con sus ideas, con su concepción de la economía y con su concepción de la política, por lo tanto, de la ética pública. Está bien. Gracias por lo nombrada a la Rioja. Ha sido piadoso diputado, gracias. No, al contrario. Tranquilamente podría montar. Usted va a decirle... No, no, si no, estoy despedido de diputado todavía, tengo un par de preguntas todavía. Usted me decía recién, es un tipo que logra comprar, ¿no? El gobernador, logra comprar voluntades. Sí, con cargos. Con cargos. Y hay gente que se vende, obviamente. Claro, a eso iba diputado. Sí, sí. Qué poca convicción del otro lado, ¿no? Bueno, es que está lleno de comerciantes políticos, o sea, de personas que no tienen convicciones, de personas que en realidad están en la política porque quieren vivir cómodamente, sin laburar, sin... no tienen vocación de servicio. En la política solo debería estar gente con vocación de servicio. Y estar en un ámbito que esté conforme, más o menos, porque tampoco existen los puros, pero más o menos con sus convicciones. Y si hay un ámbito en el cual no se respetan las convicciones, irse, dar un paso al costado. Bueno, no, la política está llena de comerciantes políticos, de mercenarios que solamente quieren hacer negocios, obtener privilegios, obtener impunidad. Y bueno, esas son, obviamente, la gente vulnerable, gente débil, que después son presa de quienes los corrompen. Ahora sí, la última, diputado. Ya estamos... nada, no queda nada para terminar este año, y vamos a entrar en un año político. Esta es una discusión que tenemos con varios amigos. A uno lo conoce, a un amigo Alejo Mancilla, es un chico de Córdoba, que me habló muy bien de usted, y un amigo de San Osvaldo, que también hablamos mucho de política. Se viene el 2025, elecciones legislativas. ¿Qué conviene para ocupar más, teniendo en cuenta el sistema DONT, qué conviene para ocupar la mayor cantidad de bancas, ya que no se renueva totalmente, es parcial, ir juntos, la libertad avanza y el PRO, confluir en un solo espacio, o con las mismas ideas y con la misma estrategia, ir cada uno por su lado? ¿Qué conviene más, políticamente y estratégicamente, para conseguir lo que no se puede conseguir hasta ahora por el poco peso parlamentario? En su opinión, ¿no? Sí, yo creo que no me corresponde a mí opinar sobre lo que deberían hacer los otros partidos, digamos. A mí, mi opinión es que la lista del año que viene del oficialismo tiene que ser una lista potente, que, por supuesto, yo voy a apoyar, para llegar con la mayor cantidad de bancas, de las nueve que se ponen en juego en Córdoba, para apoyar al presidente Mirey y que no tenga la situación de hostilidad para sacar al país adelante que tiene hoy, con el kirchnerismo, con el peronismo, con la izquierda, y con los falsos centristas de esa falsa tercera posición cínica que, en el fondo, es absolutamente funcionar el populismo chavista de los Kirchner. Entonces, claramente, yo creo que hay que hacer todo lo que haga falta para sumar la mayor cantidad de bancas que vayan en este sentido. Pero, sin duda, creo que esto va a tener que responder a lo que define el presidente de la Nación, y obviamente el presidente Mirey, porque él es el jefe político, junto con su hermana, con Santiago Caputo, de la libertad de avanza. Y hace un par de días, incluso en un medio cordobés, el presidente Mauricio Macri habló de... O sea, no desechó la posibilidad de ir juntos, ¿no? De una confluencia de la que se habla tanto. Bueno, a ver, eso corre por cuenta el expresidente, nosotros ya lo apoyamos en dos oportunidades, el expresidente Macri, le dio mucho a la Argentina, pero creo que ahora es el tiempo del presidente Mirey. Perfecto, perfecto. Insisto, teniendo en cuenta el sistema DON, usted a esta hora no me podría decir cuál es la mejor estrategia para ocupar más bancas. Mire, es que yo creo que lo que importa es que los cordobeses tengan una oferta nítida. Sí. Después... Y tener tipos que no se vendan, ¿no? Después de diputados, o sea, nombres que... Por eso, entonces, lo más importante es tener personas leales, tener personas transparentes, tener personas confiables, tener personas que no sean mercenarias, que tengan una trayectoria pública de decir lo que piensan, y tener personas formadas, porque después hay que hacer un trabajo para el cual hace falta una formación, no solo teórica, sino también práctica. Entonces, eso es también lo otro que la gente reclama, la gente reclama también idoneidad. Entonces, creo que eso también es un aspecto muy importante en la conformación de una lista, o sea, la preparación, la capacitación, la idoneidad, tener conocimiento técnico de lo que es ser un diputado de la Nación, de lo que es defender la Constitución Nacional, que no es algo fácil, que no es una tarea sencilla, y creo que ese es un valor adicional a la honestidad y a la transparencia, que por supuesto son fundamentales. Y por último, las convicciones liberales, o sea, tener realmente claro lo que es el liberalismo, lo que implica, y cómo ese proyecto político es el que puede sacar a la Argentina de la pobreza, y sobre todo a las provincias como las nuestras, que son las que más han sufrido el populismo, el caudillismo, y esta idea de que solamente tiene que haber empleo público. Así que me parece que cambiar ese modelo implica gente preparada. Diputado Gregorio Hernández Maqueda, muchísimas gracias, como siempre, por la amabilidad. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias por atendernos. El diputado provincial por la provincia de Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, legislador de la provincia de Córdoba, vicepresidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos.